¡Vamos a gozar todo el Perú! ¿Cómo estamos, buen noche? No, yo no quise separarme Hoy solo me quedaste junto a mí No soporto a responder a esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor ¡Oh! ¿Qué está sonando la artista? ¡Qué rico reto el mundo! ¡Los señores! ¡Vamos a gozar, no vigente! ¡Seguro y ancho! ¡No! No, yo no quise separarme ¡Oh! ¡Seguro y ancho! 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 Buenas noches la gente Toda esa la gente más alegre